Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de noticias. El canciller del régimen cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, arremetió contra el gobierno de Estados Unidos por incluir a Cuba en el listado de países que no respetan la libertad religiosa. Gobierno de Estados Unidos necesita recurrir a la designación de nuestro país en listado arbitrario demuestra que, nuevamente, en acusaciones deshonestas para mantener insostenible política de abuso contra el pueblo cubano, escribió el ministro de Relaciones Internacionales de la dictadura castrista en un tuit reciente. Rodríguez Parrilla acotó que en Cuba sí hay libertad religiosa, aunque se sabe que esto es mentira porque existen pruebas irrefutables de lo contrario. Alpidio Alonso fue abucheado en el Festival de Cine Latinoamericano. La censura de varios filmes, las carencias logísticas y el abucheo público al ministro de Cultura, Alpidio Alonso, marcaron el inicio del 43 Festival del Nuevo Cine Latinoamericano, inaugurado este jueves en La Habana. Para la situación que tiene Cuba, que se haga el festival es ya un milagro. Señaló un trabajador del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos que prefiere mantenerse en el anonimato, se está celebrando con mucho esfuerzo y frente a muchos obstáculos, no solo económicos sino también políticos. El gremio del cine, desangrado por la emigración y la censura ideológica, asistió a la ceremonia de inauguración en el cine Chaplin. Al comienzo de la gala, la actriz Andrea Doymeadios comenzó a presentar a los asistentes cuando llegó el turno de Alpidio Alonso. Refiere el trabajador del ICAIC presente en la ceremonia, entre los pocos aplausos se escuchó como mucha gente del público lo abucheó. Hay que aclarar que no fue todo el mundo, pero en un cine donde caben más de mil personas, el ruido se escuchó claramente en todo el recinto. He de la humillación al ministro de Cultura, recordado por un episodio de violencia contra artistas y reporteros frente al edificio ministerial en enero de 2021, dieron fe en redes sociales varios activistas y cineastas cubanos. El médico cubano Alexander Jesús Figueredo, a quien el gobierno castrista le prohibió ejercer su profesión por su activismo político, hizo un llamado a la unidad entre los que luchan por el fin de la dictadura. ¿Qué falta le está haciendo a Cuba otro San Isidro? Dijo, en referencia al movimiento San Isidro, que puso en jaque al régimen durante meses, cada uno desde nuestras provincias pusimos a temblar la dictadura, llenamos el espacio vacío de heroísmo que existe en el pueblo, abrimos ojos cerrados de 63 años, nos faltó unidad, nos faltó perseverancia, nos faltó ser más enfáticos en tocar los corazones del pueblo. Al final nos ganó la dictadura, todos presos y el que no, está exiliado. Asimismo fracasaron los mambices en su primer intento de libertad, no aprendimos bien la historia, subrayó. El nuevo código penal de Cuba entró en vigor esta semana, y activistas y organizaciones defensoras de los derechos humanos advirtieron el viernes que podría limitar aún más la libertad de expresión y extinguir protestas en una época de creciente descontento en la isla. Entre algunos de los cambios hay incrementos en las penas mínimas y en las sentencias de cárcel por cosas como desórdenes públicos, resistencia y ultraje a los símbolos nacionales. El nuevo código también establece categorías penales para ofensas digitales y señala que las personas que diseminen cualquier información en línea considerada falsa podrían ser condenadas a hasta dos años de cárcel. Esto es claramente un intento de proporcionar una ruta jurídica para la represión y la censura y un intento de las autoridades cubanas de socavar el poco espacio cívico que existe en la isla e impedir la posibilidad de que los cubanos salgan a las calles de nuevo. Un joven cubano que padece un síndrome mediastinal denunció la falta de atención que está sufriendo en el Hospital Hermanos Omeijeras de La Habana, donde le realizaron una biopsia profunda de ganglio. El paciente, identificado como César, relató que fue remitido hace cuatro días desde Santiago de Cuba y apenas un día después de la prueba le informan que está de alta y que debe esperar los resultados en su provincia. Ahora mismo estoy sin atención médica y hace más de 24 horas que no me suministran medicamentos que han sido vitales para mí, no necesito que me donen medicamentos, no es que no los haya, el hospital tiene lo que no hay es atención médica, por favor, ¿a dónde tengo que gritar? expresó en una nota publicada en el Facebook de una vecina, César pidió que alguien interceda para ser atendido de manera digna y diligente como merece su estado grave, con una enfermedad que aún no tiene un diagnóstico certero ni un tratamiento. Una madre cubana denunció la falta de seguridad en el Hospital Pediátrico de Centro Habana, donde asegura que dos hombres se disfrazan de enfermeros para robar en las madrugadas, en el Hospital Pediátrico de Centro Habana se dedican uno o dos hombres a hacerse pasar por enfermeros a las 3 o 4 de la mañana y robarle todo lo que ven a su alcance incluyendo las pertenencias de los niños, explicó en un post de Facebook Jenny Yalorde, quien tiene a su hija recién nacida hospitalizada en la institución, la mujer pide ayuda para resolver el problema, pues aunque han llamado a la policía, los agentes nunca llegan al lugar, estamos todas las madres de la sala Mario Muñoz sin dormir. Yo misma tengo una niña de un mes y medio acabada de bajar de terapia intensiva a la sala y tuve que darle leche, no puedo darle pecho ya que del estrés no me baja, dijo desesperada, para colmo, agrega, las ventanas de la habitación están todas rotas y no hay seguridad alguna. La seguridad del estado detuvo al vicepresidente del movimiento opositores por una nueva república Mario Hernández Leiva mientras intentaba visitar a un prisionero político recluido en la Habana, en un video Hernández Leiva denunció la represión en su contra y el episodio específico de ayer explicó que a unos 7 kilómetros de su domicilio, en el municipio Marianao, se ubica un campamento de presos y allí se encuentra Osvaldo Herrera Hernández, otro miembro del movimiento. Cuando iba a entrar a la visita, llegó una patrulla y la seguridad del estado, me dijeron que estaba detenido y me llevaron para la unidad de Marianao, ahí se me dijo que no podía ir a ninguna prisión, ni visitar a ningún preso, menos a los presos políticos, que sería detenido cada vez que fuera, contó, hizo énfasis en la represión que viven los activistas cubanos y exigió respeto para las diferentes posturas políticas existentes dentro de Cuba. La madre del balsero Geraldí García Meizoso, quien falleciera en el hundimiento de una lancha rápida por fuerzas del régimen el 28 de octubre, tildó de mentiroso al régimen cubano por la versión oficial de los hechos ocurridos en Bahía Onda. El martes 29 de noviembre la dictadura cubana transmitió un programa especial en el que aseguró que no hubo acciones invasivas ni agresivas contra la lancha infractora. La profunda investigación del Ministerio del Interior Minim termina acusando a los propios organizadores de la salida como los culpables de las muertes. En el audiovisual acusan a García Meizoso de haber sido el organizador en Cuba y guía de costa de la salida ilegal, lo cual ha sido desmentido por su madre en declaraciones al periodista cubano Mario J. Pentón. La mujer declaró que su hijo se encontraba en su casa en la mañana de ese día cuando supo que una embarcación llegaría. Nunca hizo grupo para irse, ni fue guía de ningún grupo, eso lo dicen porque está muerto, aseguró. Un recuento del programa, escrito en el medio oficialista Cuba Debate, expresa que los guardafronteras alumbraron la lancha infractora como parte de la identificación de los medios navales. Según está estipulado en las normas internacionales, la cubana subrayó que la lancha rápida sí tenía iluminación y que la unidad de superficie de tropas guardafronteras estaba apagada. Para ella, su hijo fue asesinado, al igual que los otros fallecidos, y contó que en la televisión nacional, dijeron cantidad de mentiras porque en la canal del puerto hay tremenda profundidad, de ahí salen barcos grandes para desmantelarlos, también afirmó que las tropas del Minint primero, rompieron los motores de la lancha y luego les dieron por el lado, en ningún momento la lancha salió de allí. Los 12 nuevos grupos electrógenos rusos, que se están instalando en cienfuegos, costarán a los cubanos 2 millones 16 mil dólares estadounidenses, por cada hora de generación eléctrica, calcularon expertos bajo condición de anonimato, la operación es más de la misma mierda, dejaron descojonar los grupos electrógenos que tenían para ahora comprar nuevos, seguro que ahí hay tremenda masca comisiones en juego, pero la pregunta importante es de dónde van a sacar el diésel para echarle a los motores, apuntó uno de los ingenieros eléctricos consultados, estamos ante el mismo error de la revolución energética de Fidel Castro, con 22 años de diferencia, sostuvo otro de los expertos, siguen embarcando al país y los apagones brutales de ahora, se van a paliar con alumbrones parciales porque sustituir todos esos motores fundidos lleva tiempo y dinero, aunque son menos caros que la generación distribuida en las patanas turcas, otro invento de corre-corre y muy costoso. Gracias.